Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cycling Manager Hoy tenemos el desenlace de la vuelta a Portugal, así que bueno, vamos a verlo Pero antes, recordad gente de suscribíos, que estoy viendo que más de la mitad de la gente que ve mi vídeo no está suscrito, tíos Si venís todos los días, suscribíos, porque me ayudáis a crecer, por favor, suscribíos, que me ayudáis al crecimiento Dicho eso, vamos con el vídeo Octava etapa de la vuelta a Portugal, estamos a 12 kilómetros de meta, vamos a ver si conseguimos esa victoria de etapa que se nos está resistiendo en llano Vamos a declarar y a Hotz, madre mía, Hotz aquí Es que claro, hay muy buenos sprinter, hay muy, muy buenos sprinter Tenemos que hacer, ¿sabes Kius aquí lanzando? Leitao, mira Leitao como nos ha levantado la etapa, el tío en la esta de antes Últimos 10 kilómetros, y Zandavila endureciendo la carrera, el ritmo, a ver si damos caza a ese grupo de fugados Están a 30 segundos, lo vamos a cazar seguramente, pero bueno Vamos a empezar a repartir geles, Junel León y Zandavila del tirón A los 7 y medio se lo vamos a dar a Mate Ahí lo tenemos, a los 6 y medio a Ropero Vamos a darle a León ya, vamos a ponerlo a tirar Vamos a ponerle el 90 6 y medio Ropero Vamos León, empieza a pasar, a Davila lo ponemos en automático Y ahora ya, Juan Jolovato y Juan P. López Vamos a poner a León ahora ya, al 99 Acelerando a muerte, a ver si damos caza, o terminamos de dar caza a ese grupo Y cuidado que tenemos mucha curva aquí Que puede ser muy tradicional Estoy viendo una rampa ahí de subida Bastante puñetera Vamos a dejarlo en el 95, ya que estamos bien colocados ahí delante Vamos a dejarlo en el 95, para no matar a la gente ¡Ah, que es bajada! Ojo, es bajadiña, pues 99 a saco Dos kilómetros y medio, vamos a lanzar directamente con León De hecho vamos a lanzar con Mate también Ahí va León, va Mate Vamos a salir con Ropero Y vamos a aguantar al último kilómetro para salir con Lovato Vamos Lovato y vamos López Bueno, López se me ha quedado súper atrás Ahí va Lovato, va Ropero ¡Oy, oy, 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 hoy, Hotch! ¡Oy, Hotch! ¡Oy, Hotch! ¡Vamos, Lovato! ¡Vamos! ¿La gana Ropero? ¡Alejandro Ropero nos da la victoria de etapa! ¡Por fin! Ropero, Lovato, Hotch, Van Gester, Leitao Me estaba bien dando miedo como lo estaba viendo progresar a Leitao Sexto Mate, séptimo Mendoza Y octavo Juan Pelópez Conte y Campos cierran el top 10 Por fin, por fin lo conseguimos Madre mía, estaba viendo, menos mal que ha petado ahí Estaba viendo a Hotch progresar y digo, uff, y Leitao También os digo una cosa Leitao no ha ganado la etapa Porque se ha comido el tapón de Hotch Si no, nos levanta la etapa otra vez, eh ¡Alejandro Ropero llevándose la etapa! Menos mal, porque estaba viendo que Lovato Está, está flojo Lovato, eh En esta parte final de la temporada En fin Sepp Kius sigue líder Juan Pelópez sigue a 18 segunditos Y Von Roid sigue siendo el líder de la montaña Sepp Kius líder de los puntos Y Jonas Wingerger de los jóvenes Juan Pelópez a 13 segunditos El mejor equipo del Porto El Andalucía en sexta posición Etapa reina de la Vuelta a Portugal Etapa 9 Estamos a 25 kilómetros de meta Y vamos a hacer la subida Al Alto de la Torre Bueno, el subidote del puerto este Que va a ser mortal de necesidad Intentando entrar por detrás A ver si consigo entrar con Matei y con León Vamos a ponerlos dos ahí a trabajar Al 85 A ver si conseguimos entrar en el grupo de delante Porque parece que el ritmo de momento No está siendo muy duro, ¿vale? Así que vamos a intentar entrar ahí Juan Pelópez Vamos a bajarle el ritmo Porque estoy viendo que no está tirando nadie Y está Juan Pelópez más cansado Ahora sí me está parpadeando esto Está Juan Pelópez más cansado que muchos Y esto no es bueno Putada que Juan Pelópez está en pico de forma Y no... A la que subió el 91 ¿Cuándo? Está en pico de forma Y no está teniendo un buen día A ver si consigo que Matei y León entren por detrás Aunque le haga el favor a toda esta gente de meterlos Pero bueno Tenemos al top 10 marcado Que se está quedando El resto del top 10 está ahí delante Pues bueno Nosotros estamos intentando aguantar con Roperos Es que usa nuestra rueda Con Jonas Vingegaard Ojito que están los dos ahí Que se pueden arrebatar el liderato el uno al otro Objetivo hacer top 5 en esta general Con mucha suerte Y vamos a ver Vamos a ver el resto de gente Cómo va subiendo Fernández por ejemplo está solo Jefferson Alexander Cepeda Perdón Es una máquina subiendo Es una máquina subiendo Vamos a ver si somos capaces de aguantar Alejandro Ropero se me va a quedar muerto Y Juan Pelópez y Julen León Creo Que van a nadar Para morir en la orilla Ahogaos Porque estoy viendo Que vamos a llegar al grupo Cuando ya No nos queden piernas Pero bueno Estamos intentando aguantar La fuga por delante Que tiene 40 segundos Y 50 segundos Para ser exactos Que son Eh Smith Corredor del Burgos Está a 4'40 No es peligroso para el general Y Machado Que está a 28 minutos Que tampoco es peligroso para el general Grupo de 24 corredores Todos los favoritos Como os hemos dicho todos Aquí dentro del top 10 Tenemos a Fixten Que está marcando un poquito el ritmo Sepp Kius Y está trabajando para Vingegaard Porque está tirando Sepp Kius del grupo Y se me va a quedar Ropero Ropero dice basta Ropero se queda Aquí tenemos a Muñoz también Que también se va a quedar Fixten que va muerto Ahí va Cepeda progresando 3 Porto 3 Porto en el grupo 4 Porto en el grupo Que barbaridad Lo de los portugueses en Portugal No tiene nombre Es una redundancia Parece una tontería Pero no gente O sea Lo de los portugueses en Portugal No es ni medio normal A ver si consigo que Ropero Recupere un poquito aquí con López No sé cuánto va a recuperar Pero bueno Que recupere lo mínimo posible En este mini descanso Y ya otra vez A morir Voy a decirle que vaya por agua Aunque creo que Uy que le he dado a López No, 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 no Que le he dado a López tú Quería decirle a Ropero A ver López Uy, esto me puede costar caro Esto me puede costar caro A ver si consigo colocarme bien otra vez delante Porque vamos a ver ataques de favoritos Muy pronto Y hay que estar ahí bien colocado Para salir a Ropero Se la ha sacado No, no le ha dado el agua No le ha dado el agua Qué pena Se quedó muy poco de dársela Pero bueno Sepkius que sigue tirando a ritmo Ojo que se nos quedan Neves Antunes y Brandao aguantando Bueno, mira cómo están aguantando aquí Los corredores del Porto Moreira también También porque vamos a parores A parones Ojo Moreira ¿Quién quiere lanzar el ataque? Bueno, pues nada Si no sale nadie Nosotros no vamos a ser menos Vingegaard marcando ritmo Se están empezando a quedar Muchos corredores Chernecki entre ellos Fernández Campos y Rodríguez Bueno, esta gente todavía está bien Vamos a ponernos a un 75 Porque parece que de momento La cosa va tranquilita No quieren apretar demasiado Y se empieza a filtrar el grupo Nueve corredores Y Vingegaard que sigue trabajando Están tirando con un 73 Nosotros nos parpadea el ritmo Con un 75 Así que vamos a ver Si conseguimos aguantar Un poquito más Sepkius Se quedan Túnez Rodríguez aguantando Y nosotros nos queda Voy a tomarme el gel No sé si voy a aguantar No sé si voy a aguantar Este ritmo Mucho más tiempo Vamos a poner En automático a esta gente Porque han petado todos Davila también Lo vamos a poner en automático Y se pide una agüita Y López López está Está a punto de pedir la obra 11 kilómetros Que quedan todavía Para llegar arriba Y estamos aquí en el grupo Aguantando a durapena A ver si en este llano Mira Se nos ha activado el gel aquí Para sobrevivir Rodríguez muerto Fernández muerto Uy Rodríguez Ha picado el amago De quedarse seco Vamos a pedirnos un agua Ahora que nos hemos quedado Agüita Y nos hemos cortado Vamos con Fernández Vamos con García Y no me han dado el agua Ahora me han dado el agua Intentando aguantar Y Moreira Que sigue intentando la fuga Vamos a ver Porque está Con muchas piernas Luego Vinguegar y Cepeda Por detrás Rodríguez Luego estamos García Fernández Y nosotros Seb Kius ¿Dónde está? Seb Kius Se ha quedado por detrás Campos intentando recortar Aguantando nosotros En el grupo A ver si podemos dar Un relevito Aunque sea Vamos a intentar Dar un relevito Aunque sea Con el 55 Ahí va Fernández Vamos a ir tirando nosotros Atacando Moreira Madre mía Vaya día que está teniendo Moreira El corredor del EFAPEL Que está Por cierto A 23 segundos Ojo que Moreira la puede liar El uruguayo Campeón uruguayo Alexander Cepeda Segundo A rueda A 8 segunditos A punto de dar caza a Moreira Por detrás Vinguegar Que va muerto Y luego está Rodríguez Y nosotros aquí Dando relevitos Con Fernández García y compañía Ahí vamos tirando Poco a poco Para intentar recortar Pero bueno Hay que Hay que economizar esfuerzos Hay que economizar esfuerzos Tenemos a Joao Rodríguez A unos 28 segunditos Pero no conseguimos Recortarle del todo 27-28 Ahí vamos tirando del grupo Y García va muerto Jonas Vinguegar Por delante Que no consigue pillar Cepeda ha pillado La rueda de Moreira Van los dos pidiendo Ahora quedan 4 kilómetros Todavía para el final Madre mía Que sufrimiento de etapa Que locura El alto Da Torre Señores Y ahí tenemos a López Intentando salir Intentando abrir Un pequeño hueco Nos da el de relevo Ahora García Bien Perfecto A ver si aguantamos ahí Con el sufrimiento Pero a ver si lo aguantamos Campos por detrás Que no consigue cerrar el hueco Y Seb Kius Que lleva Antunes a rueda Por delante tenemos Alexander Cepeda Y a Moreira Los dos Que han abierto Un huequito De 20 segunditos Ojo que puede perder El liderato aquí Jonas Vinguegar Bueno el liderato Lo ha perdido Era Seb Kius Están entrando en el último kilómetro Vamos a ponernos otros A ver A ver A ver A ver Vamos a meter aquí Nos queda Un kilómetro 600 Vamos a meter el 80 Que están acelerando Vamos a ponernos a rueda de Fernández Que tienen pinta de que aquí van a pegar el Arreón No, no van a pegar el Arreón Vamos a poner nosotros A tirar Y está llegando Victoria de Mauricio Moreira Segundo Cepeda Han llegado al mismo tiempo Luego vamos a tener aquí A Vinguegar Uh, va a perder el liderato Vinguegar En la etapa reina Luego tenemos a Joao Rodríguez Y nosotros En el grupo Están empezando a sprintar Nosotros nos mantenemos en el ritmo Guardando un poquito de fuerza Para los últimos metros Yo creo que podíamos sprintar ya de aquí Podíamos lanzar aquí el sprint A ver Fernández A ver García Y a ver Juanpe Y no Y no Ha petado García Nos va a sobrar un poquito de energía Llega Fernández en cuarta posición Joao Rodríguez Johan García Y ahí llega Juanpe López A dos minutos Llegan Túnez Campos Y Seb Kius A dos treinta Tres casi que diga Ojo ropero Ojo ropero Mira ropero Mira ropero Entrando el once El doce Contra atrás de Figuereido Y ahí tenemos la llegada De los ganadores Vamos al podio Mauricio Moreira Que gana la etapa Empatado tiempo con Cepeda Vingegaard a cincuenta y dos segundos Y nosotros hemos entrado A uno cuarenta y seis ¿Cómo queda la general? Pues Moreira Nuevo líder Segundo Cepeda Tercero Vingegaard Cuarto Rodríguez Quinto Juanpe López Sexto Seb Kius Y Bonroiz Que se sigue llevando la montaña Seb Kius Que se lleva los puntos Y Cepeda Se lleva a los jóvenes Adelantado a Vingegaard Y por supuesto a Juanpe López El mejor equipo El Porto En Andalucía sigue en sexta posición Penúltima etapa De la Vuelta a Portugal Estamos en la crono Y ya hemos corrido Con Medina Dávila Y Lobato Todos bastante lejos Bueno Dávila ha hecho quinta posición Uno cuarenta y ocho Ni tan mal Y estamos corriendo con Maté Vamos a ponerle un setenta y siete Y hemos salido con Julen León Con un más cuatro O sea setenta y cinco En crono Julen León Vamos a ver si somos capaces De marcar un gran tiempo con él Si con Izan Dávila Que tenía un sesenta y poco Con un más cuatro Me parece Iba muy bien de tiempos De hecho está quinto Vamos a ver Yannick Steimble Más rápido que Josh Van Enden Del Jumbo Vamos a bajar al setenta y ocho Porque veo que va aquí la cosa un poco justa No sé cómo va a ir Ropero de forma A Maté la podemos subir al setenta y ocho Y vamos a ver Ropero Más tres y más cuatro Van muy bien de ritmo los dos A ver Ropero Uy Ropero Que tiene muy buen tiempo Muy buen este también Lo que pasa que es sesenta y ocho Vamos a ponerle el setenta y ocho en crono Ola el rico más cinco Madre mía Si hubiera sido un prólogo Lo peta Vamos a subirle a Maté al ochenta Setenta y nueve Vamos a mantenerlo ahí Uno quince en el tiempo intermedio Y vamos a ver Julen Vamos a bajarle ahora al setenta y siete Que se está reventando aquí un poco las subidas A ver si Si nos vamos aclarando Maté último kilómetro Vamos a ponerle el noventa y nueve Porque después de esta curva ya No hay nada que hacer Pum Quince a dos veinticuatro Buen tiempo el de Maté No ha sido el tiempo de Dávila Pero ahí va De momento Julen León Con ese más cuatro setenta y cinco En crono tercero a veintisiete segundos Gran tiempo el de El de Julen León Madre mía Julen León Vaya bicharraco va a ser chaval Como siga el chaval progresando así Uff Que miedo va a dar De hecho ha subido ya montaña al setenta Tenemos Alejandro Ropero También rindiendo muy rápido Aunque yo creo que va a hacer peor tiempo Que el de Julen León Julen León está el tercero a veintisiete segundos Y Alejandro Ropero a punto de pasar por el tiempo intermedio Vamos a bajarle al setenta y seis A uno once el dieciséis Muy buen tiempo también el de Julen Pero no tan bueno como el de O de Ropero perdón Pero no tan bueno como el de Julen Vamos a ver Juanpe ahora Si es capaz de remontar Si sale con un buen día A ver si nos metemos en esa parte En ese top cinco Y remontamos a alguna posición en la general Tenemos a Julen León En los últimos dos kilómetros Vamos a ponerle aquí Vamos a ponerle el noventa y nueve Que revienten la curva Y la meta Tercero cuarenta y ocho segundos Muy buen tiempo Juanpe López ha salido con un más dos Ha salido con un más dos Se pone un setenta y uno en crono Y sobre todo los físicos Vamos a subirle al setenta y siete Que yo creo que el setenta y siete Lo puede apurar A ver Ropero Que le queda poquito Cinco kilómetros para Ropero A punto de doblar a Umba Umba no tiene mucho ritmo ahí en crono Vamos a bajar la Ropero un poquito Que se va a quedar tieso Bueno, último kilómetro No, no se va a quedar tieso Vamos a ponerle el noventa y nueve Que lo dé todo aquí Curva apretando Ropero Y se llega a dos veinticuatro El veintiuno Buen tiempo El de Alejandro Ropero, eh Mejor No, empatado con Matei Veintitrés y el veintiuno Empatados Izan de Avila Muy buen tiempo también Al final octavo De momento muy bien Y... Y bueno, lo de Julen León Estratosférico, eh Estratosférico Sepcures por delante No sé cómo va rondando los tiempos A ver, los tiempos intermedios No vemos a nadie del top 10, eh Se ha metido Juanpe López Sexto a cincuenta segundos Gran tiempo el de Juanpe, eh Muy buen tiempo el de Juanpe Luego tenemos a Rodríguez Que ha hecho... Tercero Madre mía, Rodríguez Que va volando Y va a haber... Bueno, Vingegaard Va a reventar la crono Así de claro A Juanpe lo vamos a mantener en el setenta y siete Eh, tercero a veintiún segundos El tiempo de Vingegaard Muy parecido al de Julen León Y no muy lejos Juanpe López Cepeda se va a pegar un tortazo Y Moreira Bueno, Moreira igual puede defender la crono, eh Igual Moreira puede defender ese tiempo Vamos a ver Alexander Cepeda Que va a perder Va a perder tiempo aquí seguro Buah, uno cuarenta y cuatro Va, se le viene la hemorragia de tiempos a Alexander Cepeda Bueno, vamos a ver nosotros Sepp Kius a uno treinta y nueve Muy lento Sepp Kius, eh De hecho nos estamos... Vamos a punto de doblarlo, eh Ah, bueno, es que Kius tiene un sesenta y cinco en crono Tampoco, ¿sabes? Bueno, estamos ahí, ahí, eh Estamos ahí, ahí Igual, ¿cómo está el general? A Rodríguez lo teníamos a un segundo Vingegaard lo teníamos a más de un minuto Va a estar complicado Cepeda igual lo podemos adelantar Y Moreira, no lo sé Moreira, 27 segundos Tiempazo el de Moreira, eh Moreira va volando en crono Vingegaard también Rodríguez también está haciendo tiempazo Y vamos a ver Juanpe López Que está llegando a los últimos cinco kilómetros Vamos a subir el ritmo de Juanpe Vamos a subir el ritmo de Juanpe A forzarlo un poquito A ver si somos capaces de doblar incluso a Sepp Kius Doblarlo serían dos minutos, ¿no? Nah, pero lo tenemos por detrás Va a ser imposible Y Rodríguez... Buah, es que Rodríguez viene... Viene que igual nos doble incluso Vamos, Juanpe Está llegando a los últimos dos kilómetros Último kilómetro para Juanpe López Vamos a meterle aquí el 99 Aprieta Juanpe ¡Dalo todo! Última curva Quinto a 1'30 Vamos a ver los tiempos ya del resto de corredores Y a ver cómo queda la general Yannick Stemble Ganador de la crono A 18 segundos Josh Van Enden Joao Rodríguez ha volado 41 segundos Igual que Vingegaard Julen León También gran tiempo 49 segundos Mauricio Moreira 56 Juanpe López a 1'32 En octava posición Cómo queda la general Moreira Que mantiene el liderato Para la última etapa Vingegaard a 25 segundos Rodríguez tercero A 1'35 Y Juanpe López Cuarto a 2'27 Jefferson Alexander Cepeda Ha perdido al final El liderato Y se pone quinto A 2'50 Sepp Kius Ya cae casi a 5 minutos La montaña sigue siendo para Iván Ruiz Los puntos para Vingegaard Los jóvenes para Vingegaard López a 2 minutos Y el mejor equipo El Porto de Andalucía Ganando posiciones En quinta posición Última etapa De la Vuelta a Portugal Estamos a 13 kilómetros De la línea de meta El pelotón ya enfundado Vamos a poner a Matena automático Porque el pobre ha reventado Tenemos a Julen León Ropero y Lobato Así que tenemos que hacer Un treno relativamente corto Lobato de momento Perdón Julen León de momento Rodando en el grupo De hecho vamos a dejar de tirar Vamos a dejar de tirar De momento La gente intentando tirar 9 kilómetros y medio A partir de aquí Si podemos tirar Ya nos estamos acercando Son 6, 5, 6, 7 kilómetros Vamos a esperar a los 7 kilómetros Para darle el gel Y aquí hay gente intentando hacer ataque Josh Van Enden Silva Martín Gil Canola Van Guestel En fin Vamos a Juanjo Lobato Y el campeón español A ver si nos llevamos una victoria Con Lobato Que el pobre está en sequía Gel para León Vamos León Ojo Martín Gil Que está sufriendo Ahora gel para Ropero Y por último va a ser el gel Ya para lo Bueno pues lo voy a dar Todo el equipo Cuando lleguen los 5 y medio Pero vamos a esperar A que lleguen los 5 y medio Y gel para todo el equipo Ahí lo tenemos Vamos allá Julen León Que necesitamos acelerar Vamos a subir Al 95 Que me aguante en pie Mira se le activa el gel ya Que me aguante en pie ahí Un poquito Que me vaya haciendo la aproximación Me vaya adelantando posiciones Ya está aquí Leitao Ya está aquí Leitao Venga venido a este lado Vamos Julen Vamos a empezar a lanzar Con Ropero 99 3 kilómetros Vamos Ropero Vamos Ropero Bien lanzando a Lobato Lobato que se le activa el gel Lanzamos a Ropero 1 con 7 Vamos Ropero Lanzando a su compañero de equipo Lobato que tiene que salir ya Tiene que salir ya sí o sí Y vamos a ver con Juan Peró Si también intentamos salir Vamos Lobato Vamos Mira Ropero Que se la lleva Ropero otra vez Se la lleva Ropero otra vez Se la lleva Ropero otra vez Ropero Realmente ha tenido que pelear El triunfo hasta el final Gran victoria Luego digo Lobato Dependencia No sé qué Y Ropero Se lleva dos etapas en Portugal Así Como que no queda la cosa Y ahí tenemos la curva Bueno este señor no cuenta Donde Lobato ha salido mucho más rápido Que todo el mundo O sea Ropero ha salido mucho más rápido Que todo el mundo Y no sé si Lobato ha hecho el segundo al final Ni me he fijado No Ya no Me ha adelantado Leitao Y Rodríguez Ha hecho Lobato creo que ha hecho cuarto Vamos al podio A celebrar la victoria Alejandro Ropero ganador Segundo Hodge Tercero Leitao Cuarto Lobato Van Gestel Quinto General Mauricio Moreira Ganador de la Vuelta a Portugal Jonas Vingegaard Segundo Joao Rodríguez Tercero Y Juan Pelópez En cuarta posición Finalmente La montaña se la lleva Iván Ruiz Corredor del Ken Farma Jonas Vingegaard Corredor del Jumbo Se lleva los puntos Vingegaard Que se lleva también los jóvenes Juan Pelópez A dos minutitos Y el mejor equipo El Porto El Andalucía A 17 minutos Bueno Terminado el Tour de Poitou No hemos visto Nah O sea Níxolo Philipsen Níxolo Basville Níxolo Níxolo O sea Níxolo se la ha sacado Muy fuerte En la general El más cercano Ha sido Julen No perdón Lobato Lobato a 1'39 Iba a decir Julen León Pero no Juanjo Lobato A 1'39 Y no hemos aparecido Por ningún lado Tenemos objetivos De victoria de etapa aquí Pero bueno Visto lo visto Aquí pasando muy fuerte Porque ya tenemos Los objetivos cumplidos Bueno chicos Al final no pudo ser Juan Pequedo Al final cuarto Como estamos en la general Hemos conseguido Dos victorias con Ropero En la parte final Y la sorpresa De la victoria de Moreira Tremendo el rendimiento De Moreira En Portugal El uruguayo Vamos a echarle un ojo Al uruguayo A ver si podemos Intentar ficharlo Para la próxima temporada Porque madre mía Vaya rendimiento ha dado En fin Dejamos el vídeo por aquí Si queréis pasaros por Twitch Estamos grabando las series En directo de lunes a viernes 10 y media hora española Por la noche También podéis verlas Por YouTube Si os convertís en miembro Y si no Podéis apoyarme Como siempre chicos Con likes Con comentarios Compartiendo los vídeos Y por supuesto Suscribíos Que me ayuda muchísimo A crecer Nos veremos En el próximo vídeo chicos Muchas gracias por estar ahí Sed buenos Y adiós